Trabajando por el país, trabajando en políticas de Estado, trabajando antes se luchaba contra la corrupción, de adentro ahora se lucha de afuera, igual. El trabajo del hombre de vida pública que trabaja para el Estado, no importa si estás en gobierno o oposición, trabajas para el pueblo. Yo siento que falta más diálogo, más consenso y menos enfrentamiento. Falta enfrentar los problemas que afectan al pueblo y no enfrentar al pueblo como el pueblo, tratando de pasar reformas electorales que no tienen sentido, tratando de pasar una ley de acciones preferidas que beneficien solamente a unas cuantas personas y perjudican al pueblo para mí. Yo estoy enfocado más en temas como 100% agua potable, cero letrina y estoy trabajando principalmente en temas de Estado. Para mí el tiempo en la vida es limitado, es corto y uno tiene que usar una zona productiva para todo un país. Eso es lo que estoy haciendo. Nosotros leemos todas las encuestas y estamos un poco de vista. No solo lo que vamos a ganar, solo lo que vamos a hacer un buen gobierno. Gracias.